El estado que tenemos en Chile es carísimo. El presidente Boric... Hay que hacer su mile y agar chile. No, hay que ser consciente. El presidente Boric le hizo una promesa a usted, a usted, a usted, a la gente, y a mí, que si va a bajar el sueldo. Nadie va a ganar más de 5 millones. Y yo veo unos sueldas. Bueno, estoy de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿cuánto podemos ahorrar si bajamos todos los sueldos del presidente Pabajo? Es significativo. 4.200 millones de dólares. Ahí lo tenés. En flujo, en flujo anual. En flujo anual. ¿De acuerdo? O sea, Chile está forrado. ¿Y quién tiene la plata? El estado.